Música La igualdad tiene una forma de realizarse, la educación. Hola, soy Laura Cristina Zuluaga y los invito a continuar el recorrido por las realizaciones de la Administración Municipal del Santuario, Desarrollo con Equidad. Propiciamos espacios idóneos para la realización de actividades educativas, con la construcción, dotación, mantenimiento y reparación de diferentes centros, mejorando la calidad y al mismo tiempo los resultados en las pruebas ICFES. En estos cuatro años de Administración Municipal del Santuario Desarrollo con Equidad hemos cumplido la tarea, hemos logrado grandes cosas para el municipio del santuario. En el cuatrenio, la alimentación escolar, la construcción de 12 restaurantes y la entrega de homenajes han sido realizaciones propiciatorias de bienestar social en esta localidad. Unido a ello, los subsidios de transporte escolar y la puesta a funcionamiento del Fondo de Acceso a la Educación Superior han permitido beneficio a más población estudiantil. Gestión y ejecución por más de 11 mil millones de pesos en los cuatro años, eso va reflejado en lo que fue infraestructura educativa. La construcción de cuatro escuelas nuevas. Campo Alegre, San Matías, Luis Pineda Jiménez y dotación de la ludoteca y biblioteca municipal con nuevas colecciones, al igual que la legalización de títulos de propiedad de centros educativos rurales, Teneri y Serranía. Son realizaciones que aseguran desarrollo y bienestar en las comunidades. También el incremento de la matrícula en el municipio del santuario, la consecución de siete nuevas plazas docentes, lo cual mejora todo lo que tiene que ver con la educación en nuestro municipio. Anexo a lo anterior, la implementación del programa Cibercolegio, la modalidad dominical para adultos y desarrollo del programa Cero Analfabetismo. El tema de alimentación escolar, que se atendieron a muchos niños, más de 3 mil niños en la zona urbana y rural durante todo el año con una minuta mejorada. La gobernación da unas pautas de una minuta y con el aporte de la administración municipal, pues se pudo dar una minuta mejorada para todos los niños. Realización de foros educativos, participación en olimpiadas del conocimiento, realización de proyecto mínima loca viajera, realización de ferias universitarias, conformación del Consejo Municipal de Juventud, fortalecimiento de personería y contralorías estudiantiles. Otro aspecto, lo que tiene que ver con el subsidio de transporte universitario para los estudiantes de las universidades en la ciudad de Medellín y de Río Negro, el cual el municipio aporta la no despreciable suma de 120, 130 millones de pesos al año para ayudar a estos jóvenes estudiantes. Se creó el programa de acceso a la educación superior, donde se apoya a los estudiantes universitarios, sean con subsidios para el transporte, para el apoyo de pago de los semestros, son matrículas. A través de alianzas estratégicas con el SENA y la Gobernación, propiciamos nuevos programas de formación tecnológica, aportándole al joven santuariano preparación integral para la vida con calidad y pertinencia. Implementando nuevas tecnologías como electricidad, gestión administrativa, gestión de mercado y guianza turística. Al igual que la instalación del Centro Regional de Formación y Desarrollo de la Moda, y la implementación de tres nuevos modelos de postprimaria en las veredas de Vargas, Valle de María y San Matías. La educación en el santuario queda en un muy buen nivel, además eso se refleja también en las pruebas a ver, que se tiene un incremento año tras año de los resultados de estas pruebas a ver. Cuando llegamos en el 2012, las instituciones públicas estaban en un nivel medio y ya lo podemos entregar con un nivel alto en las instituciones públicas. Y en las privadas se estudiaba en un nivel alto, ahora se entrega con un nivel superior. Con una inversión aproximada de 11.887.668.000 pesos y el logro de las metas en el cuatrenio, la Administración Municipal del Dr. Juan Leonardo Zuluaga Desarrollo con Equidad ha generado en la educación un verdadero motor de desarrollo. Con los recursos que se le ha destinado, se ha permitido incrementar y que no haya retiros o ausentismos del sistema educativo. La dotación en el municipio de mobiliario, material didáctico y bibliográfico, salas de internet, fibra óptica, establecimientos urbanos, la instalación de kiosco digital en la vereda de La Serranía, punto digital en la institución educativa Luis Rodolfo Gómez Ramírez y la entrega de 1.439 tablets y 475 equipos de cómputo a las instituciones educativas, superando la meta del Plan de Desarrollo 2010-2020. Acercamos nuestra población a los avances tecnológicos, permitiendo el empoderamiento de las garantías que ofrecen las nuevas TICS. Todo esto hace de nuestras realizaciones el dejar una estructura tecnológica asequible a nuestros ciudadanos. Continuar con el apoyo y en el mejoramiento de la calidad de la educación, que eso es de trabajo constante, eso no es por raticos y por cuatrenios, sino que eso tiene que ser de un trabajo constante en articulación, lo que es comunidad educativa, administración municipal y toda la sociedad. Estamos ejecutando obras en el Morro, en La Paz, en Las Palmas, en la José María Córdoba Primaria y Bachillerato y aspiramos a conseguir la construcción de dos nuevas escuelas con la Fundación Fraternidad Medellín, que en los próximos días va a venir a visitar las escuelas propuestas y poder así dar por terminada una gran administración lo que tiene que ver con la educación en el municipio de Santuario. Hasta aquí nuestro recorrido por las realizaciones de la Administración Municipal del Santuario, Desarrollo con Equidad. No olvides visitar nuestro sitio web www.elsantuario-antioquia.gov.co. ¡Hasta pronto!